Flamenca me enamoró y navegamos lo de otra bella Ella, mi gitana bella, será sucio ojito o su piel canela Ella, mi gitana bella, se viene conmigo a ver las estrellas Flamenca baila mi canción, los niños te van a mirar Flamenca guapa dámelo, bailando hasta la madrugada Flamenca baila mi canción, los niños te van a mirar Flamenca guapa dámelo, bailando hasta la madrugada Flamenca guapa dámelo, bailando hasta la madrugada